Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues en esta tarde nos encontramos al interior de Burbujas Sport Bar, donde la semana pasada se llevó a cabo un evento en apoyo, o sea, un evento con causa para ayudar a la recuperación del pequeño Napoleón. Burbujas Sport Bar organizó precisamente ese evento en donde lo recaudado se iba a hacer entrega a la familia del pequeño Napoleón. Ahorita nos acompaña el señor Juan, que es su papá, pero antes de ello, bueno, pues vamos a platicar con Lilia y con los que nos están acompañando aquí en esta tarde dentro de Burbujas Sport Bar. Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Se logró el objetivo. Así es, hubo un resultado excelente de la gente, muchas gracias por habernos apoyado. Y sobre todo, perdón, Lilia, con una buena causa. En este caso, Monclova siempre se ha caracterizado para apoyar precisamente estas causas que no quisiéramos que nos pasaran nunca, pero que cuando conocemos a una persona, como en el caso del pequeño Napoleón, que está ahorita padeciendo leucemia, y lo hemos dicho en diferentes transmisiones y grabaciones, pues es importante unirnos, como siempre lo hemos hecho para ayudar. Así es, pues con un granito de arena logramos mucho. El objetivo fue excelentemente, o sea, muy bonita respuesta de la gente. Excelente, por acá tenemos a Madeline, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Me da mucho gusto entregar este sombrero a su papá. Fue todo lo recaudado. Me pareció una respuesta de la gente maravillosa. Todos aportaron y pues hago entrega de este sombrero para Napoleón. Esperemos en Dios que haya sanidad para él. Excelente. Sobre todo las oraciones, amigos, que nos están viendo. Si nos haces favor de entregarlo, Madeline, por favor. Mire, ahí está el señor Juan, recibiendo esta alcancía, donde la gente se acercaba y hacía su depósito. Antes de entregarle, Juan, acá el otro bote que tenemos a platicar con Richie. Richie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí tranquilos de haber agradecido con Sport Bar, Burbujas Sport Bar, por hacer este beneficio, esta aportación dentro de lo que cabe, ¿verdad? Con Napoleón. Ahorita ya fue trasladado a lo que es Monterrey. Y estoy agradecido también con la gente allá por lo mismo que recibieron a este niño. Y pues es agradecerle simplemente a la gente primero. No sé para ustedes que realmente hicieron este granito de esa arena de su corazón. Excelente. Y un granito de arena, diría yo, un granote. Porque siempre, mire, un abrazo, una frase de aliento, una palabra de aliento. Inclusive el dinero que muchas veces dicen, no, pero lo material también es importante. Y cuando se presentan este tipo de oportunidades, Lilia, pues es digno de unirnos y apoyar como Burbujas Sport Bar lo hizo. Así es, ¿no? Pues estamos muy agradecidos, Burbujas Sport Bar, con la gente, con los clientes. Que reaccionaron muy bien a la ayuda, al apoyo y pues muchas gracias, la verdad. Excelente, mire, y el bote que trae aquí Lilia, en la entrevista pasada de Richie, donde la entrevistó, también estuvieron pasando personal de aquí de Sport Bar Burbujas, a que la gente se acercara al bote o se lo llevaban y le depositaba y también se juntó algo de dinero, sobre todo, le repito, para apoyar a la recuperación del pequeño Napoleón. Juan, si nos haces favor de entregarlo, ¿sí? A él lo está recibiendo el señor Juan. Mire, me voy a acercar yo tantito por acá, perdón. Juan, bueno, pues, ¿qué le puedo decir en este caso a la gente de Burbujas Sport Bar, que hicieron este evento con el objetivo de apoyarles a ustedes de manera económica para la recuperación de Napoleón? No, pues, muchas gracias, va, por el gran gesto que están haciendo, va, para mi hijo, que, pues, es una noble causa, va, este, para la recuperación de él, este, que ahorita está, pues, está internado, va. Y, pues, muchas gracias, va, se los agradezco mucho, que Dios les dé más. Gracias de todo corazón. Y muchas gracias a Lilia por permitirnos, este, ayudar a Napoleón. Este, estamos muy, muy a gusto con la gente, todos los que apoyaron, muchísimas gracias. Desde antemano se los agradecemos, ¿verdad?, aunque no estén ahorita ellos aquí en este momento, pero sé que van a ver este video y me gustaría mucho agradecerles a cada uno de los que depositaron, tanto en el sombrero como en el botecito. Le deseamos lo mejor a tu hijo, ¿verdad?, y pronta recuperación y nuestras oraciones con él. Excelente, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, miren, me voy a regresar por acá. ¿Viene por ahí otro, este, evento, Lilia? El 16 de marzo va a estar con nosotros Ricky, va a estar Humberto Aguilera y va a estar Ani Araujo, también, este, van a hacer show y el costo del boleto va a ser de 100 pesos. ¿Esto va a ser destinado también? Así es, también va a ser destinado para Napoleón, su papá. Aquí se van a vender los boletos, aquí en la entrada, él los va a estar vendiendo y a él le van a estar dando el dinero. Excelente, Lilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, y Richie, que también estás ya preparando por ahí otro boteo, Richie, porque también, bueno, pues la gente te ha, este, se ha comunicado contigo y siempre estás presto y dispuesto para apoyar estas causas. Mira, sí, más que medios, es agradecerte a ti como medio de comunicación, porque ya, gracias a Dios, somos un medio de comunicación, gracias a Dios, fuerte, pero que no solamente que sea la fortaleza, sino que sea un medio de comunicación para poder apoyar, más que dañar, apoyar. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos ni dónde vamos a estar parados de día o mañana, e incluso a veces estamos, ahorita aquí, mañana, ya me enfermé yo, o sea, ya te enfermó alguien, entonces es un niño, no tiene la culpa de las cosas que uno pasa. Y sí, vamos a armar un segundo boteo. Bueno, yo lo iba a suspender un poquito porque dije yo, gracias a Dios, está estable, me marcan en la mañana para decirme que está un poquito delicado de salud, y sabes qué, de una vez vamos a hacerlo. Y yo agradecido siempre con las causas como la hace observar, como lo hizo ahorita para el 16 de marzo, y si Dios quiere, esperemos a ver si me uno yo también al 14 de marzo, a también dar este poquito de ayuda. En esa ocasión voy a venir aquí este 14 de marzo, que ojalá que pueda estar yo también para unirme, aunque digas tú, no estés en la carrera, no importa, vamos a estar. Simplemente para apoyar a Napoleón, porque pues, como te dices, a veces podemos estar en una situación donde no queremos desear, donde no queremos estar porque, o sea, hay mucha gente ahorita, esta enfermedad es una enfermedad que ataca, no importa a quién ataque, es una enfermedad, no es un propósito de clases sociales, ataca a cualquier parte. Ya hace poquito antes del caso, ya se había presentado un caso igual, pero con un muchacho. Ahora con Napoleón, pero precisamente con lo que a mí me dijeron dentro de esa llamada telefónica, está delicado, entonces dices tú, aguas, de una vez vamos a intentar el boteo, agradecido con Sport Bar, que es 6 y 6, y pues los que se vengan. Sí, ah, sí, 16 de marzo. 16 de marzo y pues yo voy a proponer la fecha con mi trabajo, con ustedes, para aventar el segundo boteo. No, perdóname si no tengo la fecha exactamente, porque realmente, pues sí, mi gente de trabajo no me ha dejado estar un poquito. La cuestión es que lo vas a hacer. Lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, pero solamente por Napoleón, pero no, no, no creo que tarde más, yo creo que va a ser, puede ser antes o después del evento. Enrichi, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues ya lo sabe, señor Juan, muchas gracias. Edelín, ¿verdad? Madeline. 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 Y florería Madeline. Vamos a aportar un ramo mañana también para Napoleón, se va a hacer una rifa, el que quiera, este, va a poner en su botecito para Napoleón, lo que guste, aquí es de lo que guste, 5, 10 pesos, y se va a rifar un ramo a beneficio mañana de Napoleón también. Florería Madeline. Ok, ya escuchó usted a Madeline, y nuevamente, pues agradecemos a Liliana, a Lilia, ¿verdad? Lilia, de, siempre ha sido malo para los, este, nombres, mira, ahí te lo puede testificar, siempre batallo mucho. Este, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y pues muchas gracias por el apoyo a la gente, a la gente de Facebook que tenemos también, ahorita estamos grabando en vivo, para que vean que todo se puede hacer, todo se puede hacer realidad, con un granito de arena de todos los clientes. Excelente, bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe, próximos 16 de marzo, Ricky Showman, Humberto Aguilera, bueno, va a andar por aquí Richie Briseño, así es de que no pierda la oportunidad, porque es nuevamente otro evento con causa, y esta causa se llama Napoleón. Soy Ernesto Cifuentes, para hoy Coahuila, David Arellano, en las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!